Te quiero mucho. Déjenos en paz, celosos. Déjenos en paz, celosos. Te quiero mucho, güey, tío. Ha sido como el hermano que nunca tuve. Ha sido algo mágico. Desde un principio se ve. Ese güey y yo hicieron unos clics. Ya, güey, chiqui. Rompiste la primera regla de la amistad, pero pues ya te perdoné. Eres una de las personas más importantes para mí. Te mando muchos besitos. Un rumbo así. Amor del bueno. Esteban, a ver, quiero decirte una cosa. No sé cómo, pero bueno, lo voy a intentar. Cuando empezó todo, Esteban y Abraham se llevaban un poco mal. En este viaje me he dado cuenta de que para mí eres un tío increíble. Que eres una persona con un corazón enorme. Estoy contento por haberme dado cuenta, haber abierto los ojos y ver realmente cómo es. Te lo juro, ha cambiado mucho mi opinión sobre ti. Lo único que me importa es que seas feliz. Seguro que de la casa eres junto a Arantxa, la persona que más me importa. Un besito, mi rey. Te quiero. Qué bonito, por favor. Que se hayan reconciliado y que estén bien, pues para mí eso es lo más grande. He sentido cariño, ¿sabes? Voy a decir, este que va tatuado, da gorra para atrás y luego, mira. Mira, otro día. Mi mensaje de despedida es para ti, Igor. Ah, Arantxa. Quería decirte que me ha encantado conocerte, que todo lo que hemos vivido juntos, pues jamás se me va a olvidar. Ha sido más especial para mí. He aprendido a vivir con él y ahora tengo que aprender a vivir sin él. Solamente gracias por aparecer en mi vida y que toda esta experiencia sin ti no hubiera sido la misma. Te quiero mucho. Es la cosa mejor que voy a llevar de acá, seguro, con sus cualidades, con sus defeitos, con nuestras peleas, con nuestro amor. Que eso, no sé, pero que si existe amor, es eso, ¿sabes? Es la mejor pareja. Es la mejor y la peor pareja. Abrazo de familia, ¿no? Lo bonito ha sido eso, el que somos unos desconocidos y que nos hemos unido todos a la perfección y que al final hemos sido una gran familia. Y a todos nos llevamos en el corazón. Gracias por todo, hermano. Acá nosotros aprendemos mucho, ¿sabes? La vida, las relaciones interpessoales, ¿sabes? Es la vida, como es la vida. Bueno, chicos, va siendo hora de irse, ¿no? Me duele tener que dejarlos, que despedirme. Esta es la peor hora. Gracias, bueno. Sé que voy a estar en contacto con ellos, una llamada, un viaje, algo, pero nunca sabes. Un poquito de tiempo, pero sé que no me van a olvidar, ¿vale? ¡Eres lo más tú! ¡Vamos, amaro! Estamos en diferentes partes del mundo y aunque no queramos, pues se vuelve difícil, ¿no? nos quedo con locura. ¡Vamos, amaro! ¡Vamos, amaro! ¡Vamos, amaro!